Y en una noticia que es verdaderamente conmovedora, piden en la frontera posada por los inmigrantes. Mexicanos y estadounidenses pidieron posada en la frontera de Tijuana y San Diego en memoria de los migrantes que han muerto y para crear conciencia entre los gobiernos sobre los problemas que enfrentan quienes buscan cruzar el país, cruzar la frontera. Ahora, decenas de personas participaron en la edición número 23 de la Posada Sin Fronteras convocada por organizaciones religiosas. Personas de diferentes lugares de México y otros países que buscan llegar a Estados Unidos compartieron testimonios de pobreza y violencia que los han obligado a abandonar sus territorios de origen, a pedir posada pues. Y estas imágenes son verdaderamente conmovedoras en la frontera y en tiempos de Donald Trump. Tienen un significado diferente. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago.